¡Vámonos compadre, vámonos aquí! Este era la noche de la noche, estaba los solos llenando, llenando llegaron unos amigos, para invitarlo a Juan Blanco. Mi padre se lo decía, mi padre con más razón, yo no haya salvadito, me lo avisa el corazón. ¡Espúntame, hola! Cuando llegaron al baile, ya su rival lo esperaba, no invitaron a más copas, no sucio, no quiso aceptar, hicieron deudas palabras. ¡Vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre. ¡Vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre. ¡Vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre. ¡Vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre. ¡Vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre, vámonos compadre. como cuando a uno le toca borraron los peorreales junto a la sierra pa' matar a un aluncio o a asistir por una pobre que amaba